En ti nos refugiamos esta noche y en ti nos abandonamos esta noche, pidiéndote que hagas conforme a tu voluntad y conforme a tu señorío y tu soberanía y que por favor Dios nos guíes una vez más. Antemano, te damos gracias por tener misericordia de nosotros y por favor bendice cada familia representada a través de esta transmisión, a través de esta reunión aquí donde estamos. Gracias te damos Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos esta noche a la palabra y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 14, el versículo 16 y 17. Quiero pedirle por favor hermano me avisa cómo está saliendo el sonido, le agradezco. Juan 14, versículo 16 y versículo 17, ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios, aquí habla Jesucristo, le dice a los discípulos Dios, si me ama guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y le aclara el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Gloria a Dios. Hermana Wendy, hermano Pablo, Dios les bendiga esta noche. Aquí estamos haciendo un esfuerzo porque servirle al Señor es un privilegio. Jesús le da una palabra a sus discípulos y una palabra que en este tiempo es ideal para la Iglesia. La Iglesia de Cristo ha estado atravesando tiempos de confusión, tiempos de angustia, de afán. Sin embargo, el propósito de Jesús no es que nosotros seamos esclavos del afán, sino que marquemos una diferencia con respecto al mundo. Hay una palabra que es demasiado despectiva y que algunos cristianos la utilizan y que de verdad no le veo sentido de estar azotando personas simplemente por el hecho de que aún no estén caminando con Cristo. La palabra mundano es una palabra despectiva, es una palabra llena de soberbia, de altivez y de falta de amor hacia las almas. Porque al final el mismo Jesús le dice al Padre cuando hace la oración intercesora, yo no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. La diferencia entre nosotros y el que está allá afuera en este momento, radica en quien vive en nuestro corazón. Así que si le vamos a decir mundano al inconverso, nosotros también somos mundanos, porque estamos caminando sobre la misma tierra que camina el que no conoce de Cristo. Sin embargo, lo religioso, el contexto de la religiosidad ha llevado a que muchos traten a aquel que no siente como uno, que no vive como uno de una manera despectiva y dañina. Porque cuando yo trato a alguien de mundano por el hecho de que aún no conoce a mi Cristo, le estoy levantando un muro que daña la vida de esa persona. Y que el día que yo pretenda presentarle a Cristo, no va a poderse. Porque yo mismo levanté una muralla. Ahora, hacer esta claridad. Es porque Jesús, en este pasaje de Juan 14, 16 y 17, marca una diferencia entre el incrédulo y el creyente. Jesús está marcando una diferencia. Porque el que ha creído en Cristo, ha recibido el privilegio de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Si nosotros vemos el versículo 17, Jesús les habla acerca del Espíritu de verdad. No es que haya un Espíritu diferente al Espíritu Santo. Cuando Jesús hace referencia al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, recordemos que Jesús se dirige a los discípulos y les dice, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, les enviaré otro Consolador, el cual los guiará. ¿Qué dijo? ¿A toda qué? A toda verdad. Entonces, Jesús le dice a los discípulos y llamando al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, precisamente porque uno de los atributos del Espíritu Santo es revelarnos la verdad que necesitamos conocer nosotros. No es un oráculo, no es un horóscopo, no es una bola de cristal. Es la presencia de Dios mismo que viene a vivir en el corazón del creyente y que en determinado momento le permite al hijo y a la hija de Dios discernir movimientos, situaciones, espíritus, pensamientos, líneas doctrinales. ¿Por qué? Porque teniendo al Espíritu Santo es la única manera de no vivir bajo la mentira. Ahora, Jesús dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Aquí hay que hacer una claridad. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde salimos nosotros? ¿Nosotros caímos del cielo con angelito, con alas y aureola y todo lo demás? No. La Biblia nos revela, el apóstol Pablo en primera de Corintios dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Venimos del mundo. Venimos de una vida de delitos y de pecados, de la cual el Señor por su misericordia nos rescató. ¿Y qué sucede? Cuando yo no olvido de dónde fui sacado, mi corazón se hace sensible al que está cautivo. ¿Por qué? Porque entiendo lo que ese mundano, como dicen algunas denominaciones, lo que esa persona que no tiene a Cristo en su vida está viviendo en ese momento. En mi caso, yo fui drogadicto. O sea, hablar de una manera despótica y despectiva hacia un drogadicto me está haciendo insensible al dolor y a la necesidad que esa persona está viviendo. Porque es que nadie quiere ser cautivo voluntariamente. Nosotros venimos de familias que vienen arrastrando pactos ancestrales. Venimos de familias que vienen arrastrando cadenas espirituales. Venimos de familias donde se ha practicado brujería, donde hubo prostitución, donde hubo homosexualismo, donde hubo alcoholismo. Y venimos de una vida, Dios te bendiga, hermano, de una vida donde desde niño aprendimos a imitar lo que no era bueno. Ahora, el mundo está igual. Nuestros hijos, nuestras familias, hoy tienen la oportunidad de que a través de nuestro testimonio ver una vida diferente a la que nosotros vivimos. ¿Pueden decir amén? Porque es así. Nosotros venimos de unas familias cautivas y nos enseñaron la cautividad y creímos que la cautividad era un estilo de vida normal. Hasta que conocimos a Cristo, hasta que Él se acercó a nosotros, hasta que Él nos abrazó, nos rescató y nos mostró que nuestra vida estaba equivocada. Pero venimos del mundo. Allá afuera hay personas cautivas de la droga, del homosexualismo, de la brujería. ¿Quién soy yo? Para tratar de una manera despectiva a una persona que es criatura de Dios. Que no me parezca su manera de vivir es válido. Pero yo debo acordarme de dónde fui sacado. Nuestro polo a tierra espiritual debe ser ese. El día que nuestro ego se trate de inflamar, el día que nuestro ego piense, nos haga creer, que estamos mejor que todo el mundo. Ese día debemos recordar de dónde fuimos cortados. De dónde nos sacó Dios. De dónde nos sacó el Señor. De qué lodo, a qué apestábamos cuando Cristo nos recibió como hermanos. Y Jesús dice, el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Aquí hay una línea entre tú y yo, entre usted que está aquí conmigo y el que aún no ha recibido a Cristo. Cuando usted le dice a una persona que no tiene a Cristo en su vida, Dios me habló. ¿Cuál es la reacción de esa persona, hermana de Dios? Cuando tú le dices a una persona que no tiene a Cristo, yo hablo con Dios todos los días. Dicen que estamos locos. Nos tildan de locos. ¿Por qué? Porque es que ellos no han logrado tener esa relación que nosotros tenemos hoy. Pero el hecho de que la persona piense que estamos locos no es para dañar a nadie. Jesús dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Porque es que la única manera de conocer al Espíritu Santo de Dios es reconociendo primero a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué dice Juan? Capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando alguien le dice a Jesucristo yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Su condición natural está siendo transformada por una condición sobrenatural. Ahora eres hijo, ahora eres hija de Dios. Ahora has pasado de muerte a vida. Ahora tus pecados te son perdonados. Ahora tu vida tiene una perspectiva diferente. Ahora ves la vida de un modo diferente. Y no es por la lógica de nosotros. Es porque el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, ahora nos da la convicción de que somos primero que somos pecadores. El arrepentimiento es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El fallar y sentir ese peso en el fecho de que le fallé a Dios, de que le fallé a las personas e ir a ponerse a cuentas con Dios. Es parte de esa presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque el que no tiene a Cristo no es redarguido por el Espíritu Santo. Ahora, Jesús le dice a los discípulos, pero ustedes le conocen. Mire que a los discípulos le dijo, porque mora con ustedes. ¿O no dice así? Acá hay un detalle que hay que mirar y después le dice, y estará, les está hablando en tiempo futuro. Hay que hacer una claridad. Mientras Jesucristo no ascendió a los cielos, el Espíritu Santo no se podía derramar sobre todos los creyentes. El Espíritu Santo venía sobre la persona que Dios disponía a usar. sobre David, sobre Jacob, sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jeremías, sobre Isaías, sobre Oseas. Sobre cada uno de los que en su momento anunciaron de parte de Dios, estaba el Espíritu de Dios en ellos. Pero una vez que se acababa la función de esa persona, el Espíritu Santo, volvía, se devolvía a Dios. Recuerdan que Israel vivió antes del rey David, antes de Samuel, perdón, cuatrocientos años de silencio. Dios no le habló al pueblo durante cuatrocientos años. Y cuando Dios decide hablarle a Israel, levanta un hijo en una mujer estéril, en Ana, que fue el profeta Samuel. Jesús le dice a los discípulos, ustedes sí lo conocen, porque está con, mora con ustedes. No es que los discípulos tuvieran al Espíritu Santo, sino que la presencia de la plenitud de Dios en Cristo, el Espíritu de Dios en pleno, su gloria, su deidad en Jesús, estaba caminando con ellos donde ellos estaban. Por eso les dice, mora con ustedes. O sea, vive con ustedes. Mientras Jesús estuvo con los doce, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, su manifestación plena, estaba allí con ellos, estaba entre ellos. Pero Jesús les dice, y estará con ustedes. Y que tenemos que hacer un salto en la historia bíblica, y vámonos allí a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Aquí le habla Jesús. Jesús habla aquí, la misión apostólica. Dice, Hechos 1, 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Y le estaba hablando a los discípulos de Él. Y le digo más, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús está anunciando algo. Jesús aquí les está confirmando lo que les había dicho en Juan 14, 17. Ahora, hay una confusión generalizada dentro de los cristianos. Y vale la pena que esta noche podamos aclararla. Pastor, es que mi mamá, que no es cristiana, Dios la usa de una manera tremenda. ¿Cómo así? Sí, ella tiene sueños, y todos los sueños que ella tiene vienen de Dios. Pastor, es que mi primo, que no es cristiano, Dios le muestra todo lo que va a pasar alrededor de él. Jesús dice, el mundo no lo puede recibir, porque primero tiene que convertirse. No, que es que la persona nació con el don del Espíritu. No se puede nacer con un don. Y no lo digo yo. Primera de Corintios, capítulo 12. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 3. Así es, hermana Evelia, gloria a Dios. Primera de Corintios 12. Corintios 12.3 en adelante. Ya lo tenemos. Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Por lo tanto, les hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí viene. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero, aclara el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero, ¿para provecho de quién? La palabra provecho no es que, no, a mí Dios me da el don de discernimiento de Espíritu, entonces yo voy a cobrar, voy a poner un consultorio para adivinarle a la gente qué pasa. No. Pablo está hablando por el Espíritu a la iglesia de Corintios. Y le está diciendo que cuando la iglesia de Cristo se junta, por eso la iglesia no ha querido entender, los cristianos del 2023, que congregarse es una gran bendición. ¿Por qué? Porque cuando usted se congrega, el don suyo se junta con el don del hermano que tiene al lado, y ese don se activa en medio de la iglesia de Cristo, y es donde suceden cosas maravillosas. El propósito de congregarnos, el provecho no es para mí, el provecho es para el cuerpo. Que si hay un hermano enfermo, yo tengo don de sanidad, yo pueda orar por el hermano que vino enfermo a congregarse. No, ahora cuando están enfermos se quedan acostados yendo el servicio por Facebook. Y le creen más a lo que dice el médico que al poder de la palabra de Dios. Ahora, dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, o sea, al creyente, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, con E mayúscula, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y aquí viene el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de cada uno de nosotros, Él nos va a entregar un don o dones. Porque es bajo la soberanía de Él, bajo la voluntad perfecta de Él, porque no olvidemos que el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo morando en nosotros. Es un toque de Dios, una decantación de Dios viene a vivir en nosotros. Y cuando nosotros nos juntamos con todos los hermanos, ¿qué es lo que se constituye? Iglesia. La gente todavía sigue llamando a la iglesia a las cuatro paredes. Las cuatro paredes son el templo, la iglesia. Somos nosotros esta noche. Somos nosotros esta noche. Aquí reunidos, donde el don de cada uno se junta aquí y hace un todo donde la gloria de Dios se manifiesta, donde el Espíritu de Dios se mueve, donde el Espíritu de Dios nos habla, donde el Espíritu de Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y viene y nos dice, necesitan escuchar esto. El mundo no lo va a entender. Y yo no puedo aceptar, porque es que Jesús lo acaba de decir. El Espíritu Santo a través de Pablo lo dice. Que una persona que no tiene a Cristo no puede ser usado por Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede ser usado por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay una confusión entre don y talento. Esto es otra cosa. Hay personas, perdón hermana Debris, que nacen con habilidades que no tienen los demás. La habilidad con la que nacemos se llama talento. Pero lo espiritual, cuando hablamos de iglesia, se recibe por el Espíritu. Alguien me decía, usted nació con el don de la pintura. No. Yo tengo el talento de la pintura. Con ese nací. A ese le di mal uso cuando no tenía Cristo en mi vida. Hoy sigo con el talento de la pintura. Pero para poder predicar la palabra, necesité recibir lo que dice Primera de Corintios 12. El llamado, el don, el ministerio. El mundo no tiene por qué saber esto. Y no lo va a entender. Pero repito, a veces nos sentimos tan sobrados que lo que proyectamos en vez de amor es arrogancia. Y el mundo necesita amor. Mire, a Jesús, a los discípulos le dijeron, el maestro de ustedes, ¿se sienta con qué? Prostitutas y borrachos y es un glotón. Le decían glotón porque estaba comiendo con la gente en el día de reposo. Mientras los judíos ortodoxos practicaban su Shabbat Shalom, Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. Sanó a uno que tenía lepra y comió con sus discípulos. Ahora, la iglesia en este tiempo no está obligada a practicar ritos que al venir Cristo ya no tienen validez para nosotros. Yo no entiendo cómo un cristiano que ha recibido al Espíritu Santo empieza de la noche a la mañana a practicar ritos que ya no competen a nosotros porque recibido el cuerpo la sombra no sirve. El apóstol Pablo, que conocía la Torah de punta a punta, dijo que todo el conocimiento que él tenía lo tenía por basura ante la excelencia del conocimiento de Cristo. A mí no me va a engañar nadie a venirme a decir que tengo que empezar a hablar en hebreo para que Dios me escuche. Porque si yo no digo Yahshua y Amashia o en vez de Espíritu Santo digo el Ruach, o en vez de Dios Padre, digo Yahweh. Si yo no hablo en términos hebraicos Dios no me va a escuchar, entonces Dios sería injusto. Entonces Dios sería mentiroso. Entonces no sería Dios de toda carne, como dice la Biblia. Entonces Dios nada más escucharía al que habla en hebreo. Entonces al que ora en inglés Dios no lo escucha. Al que ora en francés Dios no lo escucha. Al que ora en ruso Dios no lo escucha. Dios escucha toda oración que fluye en el Espíritu delante de él. Sino que desafortunadamente la iglesia en este momento no ha despertado. La iglesia sigue dormida. Se adormeció con la pandemia. Y se acomodó a seguir dormida. Tanto así que nosotros vemos todavía que personas que se fueron de vacaciones en la pandemia más nunca volvieron. Y de hecho no volvieron ni a nuestra congregación ni a ninguna congregación. Se fueron. Se fueron al mundo. Y es donde uno... Hermana Debris, Juneidis, hermano Iván. ¿Qué piensan ustedes? De alguien que conociendo a Cristo realmente puede darle la espalda definitivamente. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios, hermana Debris. Es el Espíritu Santo. Es eso. Hijitos míos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero mira la referencia que hace Juan. Y esto no lo aclaramos el domingo, pero Dios es bueno y nos permite aclararlo hoy. Juan dice, salieron muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero mira que él está diciendo, salieron de nosotros. ¿Quién es el anticristo? Sí, es el hijo de Satanás que se va a encarnar. Pero Juan está diciendo, han salido muchos anticristos. Está hablando de aquellos hombres y mujeres que estuvieron congregándose. Que les alumbró el Espíritu Santo. Que les resplandeció la luz de Cristo. Pero que cambiaron la revelación que tuvieron de Cristo. Por otras cosas en las cuales se sintieron más cómodos. Yo digo algo, cuando el escritor de Hebreos dice, que los que una vez fueron alumbrados, que recayeron. Dice, hay una horrenda expectación de hervor de fuego eterno para estas personas. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire, el 20, a mí me fascina el versículo 20 de Juan 2, primera de Juan 2, 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Sabe de qué está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando hay una relación con el Espíritu Santo. Cuando hay una genuina relación con Cristo. No hablo de religión. No hablo de vivir. Jehová, en cuya presencia estoy, aleluya. Yo no creo en eso. Porque a lo que he visto en ese legalismo. Los he visto reventarse de una manera desastrosa. Sino que simplemente, cuando alguien tiene una relación genuina con Cristo. A pesar de que caiga, a pesar de que se equivoque, a pesar de que falle, nunca se soltará de Cristo. El que vive una religión busca cualquier excusa para justificar su distancia de Cristo. Miren, hay personas que creen que han jugado con Cristo porque han usado la palabra, porque han usado la iglesia de Cristo para conseguir cosas que en el mundo conseguían de la misma manera. Y el resultado es desastroso. Porque es que tiene que manifestarse quiénes son y quiénes no son. Y no es porque Cristo no quiera que todo el que venga y se siente en una silla a congregarse, su vida se transforme. Cristo quiere que todo el mundo se transforme. Pero en Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos sabían de la profecía. Sabían que nacería de una virgen. Sabían dónde nacería. Sabían de la estrella. Sabían de todo. Pero como no se ajustaba a lo que la lógica les decía, ese no es el Mesías. Y hay muchos cristianos en este tiempo que pretenden que Jesucristo se acomode a sus apetitos y a sus ideas y no morir ellos ante las ideas y ante el mover de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Jesús dice, el que quiera salvar su vida a causa de mí, la perderá. Si usted le dice en estas palabras a alguien que no tiene a Cristo, usted tiene que morir para que Cristo nazca en ti, usted va a decir, ¿estás loco? Usted está loco. Pero desafortunadamente aún muchos cristianos no hemos entendido lo que es esa palabra. Que yo muera para que Cristo viva. Eso cuesta. Ese no es el fruto de una oración y que, Señor, ahora yo me muero delante de... Eso no sirve así. Esto es un proceso donde nuestro ego tiene que ser machacado todos los días. Donde nuestra lógica tiene que rendirse ante el conocimiento de Cristo. Donde nuestras intenciones, nuestros apetitos, todo tiene que morir ante la gloria de Dios, ser empañado ante la gloria de Dios. Pero, desafortunadamente, la teología que debiera ser usada para conocer más de cerca lo inconmensurable que es Dios, lo glorioso que es nuestro Padre Celestial, su eternidad, su amor eterno, su perdón inagotable, se ha convertido en un estorbo para muchos cristianos. Porque entonces ahora usan la teología como excusa para pecar y recaer y recaer porque es que Dios es amor. Pero abusar de la gracia es atentar contra el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Él se entristece. Hay cosas que hacemos que al Espíritu Santo le duelen y nos las va a hacer sentir a nosotros. El tema es que si yo tengo una relación con Él, lo que sienta el Espíritu, yo lo voy a sentir. Y voy a buscar la manera de sanar donde me he enfermado. Pero el que no ha abierto su corazón a Cristo, simplemente caerá, caerá, caerá y recaerá. Hoy hay una buena noticia para nosotros. Jesús hace una línea y dice, el mundo, el mundo no lo conoce. El Espíritu de verdad estará con ustedes. El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés, del cual nace la denominación Pentecostal, que entre otras cosas, y discúlpenme, es un movimiento anacrónico porque está fuera de tiempo, fuera de contexto. El Pentecostés fue una sola vez. Los Pentecostales consideran que cada vez que nos reunimos hay un Pentecostés. Eso no es así. Las cosas hay que decirlas como son realmente. El Pentecostés fue una sola vez cuando Jesús les anunció, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y hay una canción que lo dice, que estaban los 120 en el aposento alto hasta que vino sobre ellos y dice que se derramó sobre ellos como lenguas de fuego. No eran lenguas de fuego. Y siendo todos galileos, la gente que estaba allí los escuchaba hablar en el idioma de cada nación. Eso se llama glosolalia. Nosotros tuvimos una experiencia cuando la iglesia estaba en el Carmen, una noche, un miércoles orando. Estábamos allí en la terraza de donde la hermana Judit. Y llegó un hermano y pidió permiso si podía sentar con nosotros, por supuesto. Y empezamos, estábamos compartiendo una palabra y cuando empezamos a orar a este hermano, que en su vida ha ido a un instituto, vive a un instituto para aprender inglés, empezó a hablar en inglés y empezó a traducir lo que hablaba en inglés. A mí me impactó eso. Porque si algo tenemos claro, es que lo que está escrito en la palabra es verdadero. Y si nosotros vemos lo que sucedió en el Pentecostés, los que estaban de las otras naciones, los medos, los persas que estaban allí, decían, oye, ven acá, pero estos no son galileos. Sí, pero están hablando en mi idioma. Eso fue una operación especial del Espíritu Santo, diciendo, cumpliendo lo que Jesús había prometido, de que su Espíritu se derramaría sobre todas las naciones. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 y cada uno hablaba en un idioma que entendían lo que estaban alrededor, el mensaje intrínseco allí es que el Espíritu Santo estaría disponible para todas las naciones que querieran que Jesús es el Cristo. Usted no se da cuenta que las personas incrédulas del mundo te hablan, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios se va a hacer, en el nombre de Dios tal cosa. Nosotros sabemos que en el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Pero, como el sistema católico romano ha enseñado y ha calado la enseñanza de que no necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador porque todos somos hijos de Dios, esa enseñanza ha calado. Y aún yo escucho muchos cristianos que hablan en el nombre de Dios, no es que todos somos hijos de Dios, no, eso es mentira. Todos somos criaturas de Dios, pero nos constituimos en hijos cuando recibimos a Jesús en nuestra vida como nuestro Salvador y Señor, cuando el Espíritu nos dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y cuando arrancamos de allí en adelante una vida tratando de agradar al corazón de Dios. La iglesia, uno escucha a los cristianos, es que me fui de vacaciones para el mundo, es que me fui de vacaciones al mundo por tanto tiempo, es que me fui. Lo que pasa es que una cosa diferente es recibir a un Cristo en emociones y otra cosa muy diferente es recibir a un Cristo por convicción. Miren, cuando yo conocí a Cristo ya no me quedaba más nadie por conocer. Cuando a mí me hablaron de Cristo, la persona que me habló de Cristo, yo le dije una barbaridad, una locura le dije. ¿Por qué? Porque para mí, ¿qué Cristo? Perdido en la droga, perdido en el alcohol, sin esposa, sin hijo, reventado, vuelto nada. ¿Qué Cristo? Pero vino aquel recuerdo que hacía dos años, una madrugada a las tres de la mañana, tirado en el suelo, en el piso de la casa donde vivía con mi esposa en ese momento, y yo le dije a Dios una oración toda poco ortodoxa, y le dije, si tú de verdad existes, ayúdame porque no puedo más. Y pasaron dos años de esa oración, y tuve que perder todo para entender que quería, necesitaba estar a solas con Cristo. Y he fallado. Le he fallado al Señor. Le he fallado a mis hermanos, le he fallado a mi esposa, le he fallado a mis hijos. Y soy consciente de eso. Pero yo de Cristo no me puedo apartar. ¿Por qué? Porque el Espíritu me da testimonio que lo que dijo Jesús, que separado de Él nada puedo hacer. ¿Qué sentido tiene fallar y seguir tirado en el piso? ¿Qué sentido tiene saber que estoy mal delante de Dios, pero seguir en la misma condición? No tiene sentido. A menos que Dios para mí haya sido una fábula que en algún tiempo creí. Iglesia, somos un equipo que la Biblia denomina más que vencedor. Y no por nosotros, digo el apóstol Pablo, por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Quizás tú y yo hoy no tenemos lo que estamos pidiéndole a Dios hace años que anhelamos tener. Pero tenemos esperanza. Tenemos la confianza de que las palabras de Jesús son ciertas. Y que cuando Él dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre creyendo lo recibiríamos. Y eso solamente se siembra en un corazón en el cual el Espíritu Santo está viviendo. La próxima vez que vayamos a tratar a alguien que no tiene a Cristo de mundano, recordemos que quizás nosotros estuvimos peor que esa persona que despectivamente estamos excluyendo de la gracia de Dios. La iglesia necesita soltar todos los dogmas, todos los adornos que le han metido al Evangelio y que empecemos a vivir realmente una vida de intimidad con Cristo. Mire, ya voy a terminar pero vale la pena hacer este detalle y lo he dicho en varias prédicas. ¿Por qué yo no presento niños en el templo? Porque ya eso pasó, eso era un rito de la ley. Y entonces traen al niño a los tres meses de nacido con la mejor pinta y un velo dorado para que vayamos a presentar al niño. Yo, a mi hijo Elías, que es nuestro último hijo, cuando mi esposa estuvo hospitalizada, que los médicos decían que ese niño, que ese embarazo no iba a ser posible, nosotros, mi esposa y yo oramos juntos y le puse la mano en el vientre y le dije, Señor, yo te presento a mi hijo para que tu voluntad esté sobre él, para que tu gloria esté sobre él y para que tu poder se manifieste aún por encima de lo que la ciencia dice. Y ahí está Elías, ya tiene once años de nacido. La iglesia sigue llena de adornos, de danzarinas, de ritos, el mes de las primicias, las primicias. Oye, no, nuestra primicia se llama Jesucristo. Las fiestas judías anunciaban a Jesucristo. Ya vino Cristo. No necesito hacer carnaval. Ya lo tengo en mi vida. Necesito es caminar con él y caminar bajo su voluntad. Y entender que le estamos quitando tanto tiempo al Espíritu Santo en nuestro servicio con anuncios, con adornos, con ritos, que sería mejor utilizarlos en exponer una palabra que traiga a nuestra vida revelación y paz. Y hoy, hoy quiero decirle a usted que está aquí, a usted que está allí en la distancia, usted es un privilegiado, usted es una privilegiada, usted es un privilegiado. ¿Por qué? Porque quizás está pasando pruebas, quizás está en medio de ataques, de luchas, pero no ha renunciado a seguir a Cristo. Y eso es fruto de que el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es fruto de que la perseverancia de Cristo está en nosotros. y nos señalarán y nos señalarán y se burlarán de nosotros y nos van a seguir cuestionando. Pero todo el cuestionamiento y el señalamiento es fruto de que usted no es igual al que no tiene a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos un equipo, somos una familia en medio de la cual los milagros están a nuestra disposición. Las respuestas sobrenaturales de Dios están para nosotros. El tema es que hemos perdido de vista al Dios sobrenatural a causa de querer hacer en nuestras fuerzas lo que Dios todavía no ha hecho en su tiempo. Hay que aprender a descansar en Dios. Cuesta, sí, yo lo sé. yo tenía que resolver cosas desde ayer pero mañana es jueves, hoy no pasó nada, no sé qué va a hacer Dios mañana. Pero el hecho de que yo no haya resuelto un problema hoy no quiere decir que Dios deje de ser Dios. El hecho de que usted no haya recibido lo que está anhelando recibir no quiere decir que Dios abandonó su gloria ni su señorío ni su majestad. Quizás Dios está esperando que entiendas que todo tiene un tiempo y que su tiempo es perfecto. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios en esta noche, gracias al Señor, gracias a su Espíritu. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias te damos en esta hora. Gracias por tanta misericordia y bondad. Porque no nos has dejado solos. Súbele, por favor. porque en medio de los momentos de debilidad tu Espíritu ha estado allí disponible para nosotros. Porque cuando clamamos en medio del dolor, en medio del desánimo, tu Espíritu ha estado allí dispuesto a fortalecernos. Y esta noche, Iglesia de Cristo esta noche, en este momento, ni tú ni yo estamos solos. Ni tú ni yo estamos huérfanos. Ni tú ni yo estamos abandonados por Dios. Él sabe de qué tiene necesidad. Él conoce cómo duele tu corazón a causa de la condición de tus hijos, mujer. Él sabe lo que siente tu corazón, mi hermano. Cuando miras a tu alrededor y te ves solo, cuando miras a tu alrededor y solamente has recibido rechazos, señalamientos, cuestionamientos, malos comentarios. Él sabe cómo te sientes en medio de tu enfermedad. Él lo sabe todo. Y esta noche Él quiere que tú y yo sepamos que Él tiene cuidado de nosotros y que en los momentos en que peor nos hemos sentido, Él no nos abandonó. la promesa de Jesús a sus discípulos es que el Espíritu de verdad estaría en nosotros y hoy está en nosotros. Hoy vino a vivir dentro de nosotros. Hoy mora con nosotros. Camina donde tú y yo vamos, allí va con nosotros. Es el tiempo de que sueltes, de que reprendas de tu vida ese espíritu de fracaso. Ese mensajero de Satanás que te dice que eres un fracasado, que no vas a poder, es tiempo de que en el nombre de Jesús le digas que se vaya de tu vida y que empieces a oír la voz del Espíritu Santo diciéndote yo estoy contigo. Yo te mostraré la verdad. Hoy te damos gracias amado Señor porque tu muerte en la cruz no fue de balde. Padre colocamos en tus manos las necesidades de cada hermana y hermano tanto los que están aquí como los que están conectados a través de esta reunión por Facebook. Nuestras necesidades, nuestras cargas porque en nuestra humanidad nos enfermarán pero en tus fuerzas en tu gloria sostendrás Señor nuestras vidas y nos fortalecerás. Hay una persona a la que le han aplazado y aplazado una cirugía cree que Dios quiere hacer algo mejor cree que es el momento de abrir tu corazón realmente a Cristo y dejar de justificarte y justificar a los que están a tu alrededor sino simplemente dile a Cristo aquí estoy me rindo ante ti y me abandono en tus manos hoy te pedimos amado Dios como iglesia por el mundo que no te conoce por el mundo que te nombra pero no quiere estar cerca de ti por el mundo que te nombra pero no quiere reconocer a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y te pedimos por favor en el nombre de Jesús que propicies un toque de tu gloria y de tu gracia para que el mundo a tiempo alcance a arrepentirse para que Colombia se arrepienta Señor para que nuestros dirigentes se arrepientan para que puedan conocer al Dios que no conocen al Cristo que no le han querido abrir la puerta de su corazón oramos por barranquillas Señor sabemos que se está moviendo la potestad de los carnavales sabiendo que se está moviendo demonios que incitan al asesinato al robo al sicariato pero sabemos que cuando tú tomas el control Señor tú haces retroceder las tinieblas por eso oramos para que levantes en el corazón de nuestros hermanos en barranquillas un mover de oración un mover de amor hacia las almas un mover de intercesión que haga derramar tu gloria en nuestra ciudad y en la ciudad de cada hermano y hermana que ahora está conectado con nosotros escucha su oración Señor escucha su clamor te damos la gloria y gracias muchas gracias por este tiempo esta noche porque ha sido como tú dijiste ha sido como tú quisiste no ha sido como yo lo pretendía y te doy toda la gloria y toda la honra a ti esta noche porque tú eres digno de ella por los siglos de los siglos y tu iglesia Señor Jesús te dice amén y amén gloria a Dios quiero antes de salir de esta transmisión una vez más invitar a a nuestras hermanas y hermanos que están allí en la distancia y que pueden o sienten en su corazón ser de bendición para nuestro ministerio contáctese con nosotros y le diremos cómo hacer llegar una ofrenda que nos permita seguir adelante seguir con este templo abierto y seguir exponiendo la palabra como está escrita si usted lo siente en su corazón escríbame a messenger si usted tiene mi whatsapp escríbame a mi whatsapp y le diré cómo Dios los bendiga Dios los guarde y vamos hacia adelante si Dios lo permite nos vemos el domingo